La gente cuando uno habla de marqués es, oye, qué chévere que es, o sea, en persona la gente que hemos tenido el gusto de conocerte es como, oye, qué chévere, qué bacán que es, hay ese feeling, ¿no? Entonces, ¿a qué le atribuyes ese buen feeling que tiene la gente contigo? Creo que nunca me presenté como un artista. Eso creo que fue una gran ventaja. Nunca fue, mire, el marqués, hablando en tercera persona, incluso no, el marqués es esto, como dibujando un cantante perfecto. Cachas, sino más bien comencé diciéndoles, brothers, yo vengo al comité, bailo breakdash, me gusta JJ, lo imito, hago pasillos, hago esta huevada, me cago de risa y soy defectuosísimo. O sea, haberme mostrado así creo que hizo que ellos vean el nacimiento de un artista. Y ahí está la cuestión creo que mágica cuando una persona te sigue porque quiere seguirte, no porque estás de moda. Y también vieron el trabajo de verme por la Carolina, paseando con mi guitarrita, yéndome a una radio a pedir una entrevista, yéndome a cualquier lugar comiéndome un agachadito. Eso no era una demostración de humildad, era una cuestión de realidad. Nosotros, la mayoría, más del 80% de la ciudadanía, vivimos así, cachas, cogiendo el bus, soñando, yéndote con tus sueñitos ahí, sin grandezas, eso fue lo que pasó. Entonces, creo que eso hizo que yo me gane un público tan real. Porque, a ver, no quiero hablar mal ni que no lo tomen a mal, pero últimamente las redes sociales nos están. ¿Me entiendo por qué? Porque numéricamente nos dicen unas cosas y la realidad no es tan así. Yo recién estuve, lo cuento con mucho respeto, me invitaron a un evento de influencers. Estaban muchos influencers y eran famosísimos. O sea, te digo, todo el mundo quería foto con ellos. Yo llegué a saludarles a todos, a conocerles. Les admiro mucho a muchos, porque realmente tienen cosas vacancísimas. Pero era gratuito el evento. Y no se llenó ni el 10%, ¿cachas? Entonces, como ya se tomaron la foto, ellos sentían que ya no les sirve. Es como que gracias, ya tengo la foto y me voy. Entonces, ese tipo de público es uno que no digo que esté mal. Cada uno va trabajando y va ganando más seguidores y todo. Pero cuando yo me he bajado al escenario y me dicen, ¿sabes qué? Yo me divorcié recién y me refugié en tu canción y ahora siento que voy a volver a enamorarme. Es como que, madre. Ese man es mi público y creo que lo merezco. Porque he trabajado por tener ese tipo de público, ¿cachas? Entonces, no me escuchan muchos que seguramente... Odiadores, por ejemplo, no me siguen mucho. Porque saben que ni les voy a responder, ¿cachas? Y no porque no tenga ganas de responderles. Sino que lo veo con pena. Lo veo como que... Este man está... Que se desahoga. No pasa nada. ¿Cachas? Y puede ser muy Gandhi. Pero en serio, en serio, hay gente que tiene un infierno por dentro y quiere sacarlo. Entonces, no les quiero juzgar. Entonces, a eso me refiero. Ese público que va a ver mis... Loco, hay gente que les agradezco mucho. Que se repite tres shows en el mes. Y es el mismo show, aparentemente. Pero siempre me dicen, ¿sabes? Es que haces otro chiste. Es que tu ocurrencia es otra... A veces hasta stand-up parece la vaina. Porque me cago de risa, me olvido y me desenfoco de la parte de defender la canción. Sino que ya me voy a la parte humana. Y ese público es el que siento que quiero que esté. ¿Cachas? Que a veces no es masivo. Yo no llenaría un estadio como ahorita está Daddy Yankee. Capaz no es así. Pero no importa la cantidad. O sea, mientras sigue influenciando y aportándole, como te decía, alguien puede que sirva. Y de viejitos nos hemos de cagar de risa. Que me topen en un bus y me digan, ¿sabes? Con tu canción, loco, pasé bien. Arrecho. Sueño cumplido, ¿cachas? A morir en paz. Entiendo que naces precisamente como artista, porque cantas desde muy pequeño. Pero naces como artista, ¿como a qué edad? Más o menos. Porque de lo que recuerdo, tú te presentabas en bares. Te pagaban 30 dólares, ibas con dos panas más. A 10 nos tocaba. Y a 10 te tocaba. Y arroz con gato en eso. Y arroz con gato. ¿Cuál fue ese camino de entre el marqués que cantaba por 30 dólares? ¿Se llamaba marqués ahí o cómo se llamaba? Allá el artista que hoy por hoy conocemos. Sí, ahí éramos unos grupos. Pero ¿sabes qué? A ver, yo creo que la cuestión fue cuando yo decidí contar mis historias en las canciones. Ahí creo que nace un proyecto musical. Hasta antes de esto yo era un admirador de la música y cantaba covers. Yo también siempre lo digo con total tino porque a los que hacen canciones, yo los admiro muchísimo. Porque ahí está la matriz de todo. El que crea es admirable, ¿cachas? El que replica también tiene su dosis. Hay intérpretes muy buenos y todo. Pero el creador es una bestia. Entonces yo me di cuenta de eso, que yo quería crear mis emociones, encapsularlas en una canción y mostrarlas. Entonces ahí a alguien le sirve bacán. Si no, ya nada nomás. Y ahí nace como proyecto Marqués. ¿Cachas? Marqués que se va a convertir, digamos, en ese rato era como que voy a contar mis historias. Y cuando cantas la canción y los demás la cantan y se desahogan y lloran y todo. Dices, ya no es mi canción, es de nosotros. Entonces ahí nació el proyecto como tal. Y desde ahí también es como te valora, ¿no? O sea, si eres una copia de algo, tu precio es menor. Entonces de los 30 dólares, me acuerdo que una vez nos pagaron 100 y yo sentía que les estaba robando. Sentía que, puta, 100 dólares, loco. Y ahí éramos tres igual a 30 dólares cada uno. Y era como te hablo hace muchos años. Y de repente ya, pues, yo me acuerdo a la negrita cuando fuimos a vivir. Ella comenzó a contestar el teléfono. Decía ser mi manager. Ahora es una gran representante, pero ese tiempo era como que ella contestaba y tapaba y decía. Me están diciendo 800. Y ella me decía, está bueno, 800. Yo le decía, no, mil. Y la mamá decía, no, no, 800. Porque ella pensaba que hay que comprar arroz y hay que comprar atún, ¿no? Entonces había esta nota así. Y yo le decía, no, mil, gracias. Y decía, pero 800 estaba bien. Y Maslodito llamaba, ¿sabe qué? Por los mil le vamos a llevar. Y ya comenzamos a tener valor, a tener confianza. Y así era la negrita. Y ahora ya ella cierra negocios súper bien, ¿no? Pero así comenzamos. Y creo que esa originalidad de ser creador y presentarla con una manera muy única, muy peculiar, es la que te da valor. Sea como sea. Eso dice en el marketing incluso, dice eso. Crea valor. Cuando creas valor, eres irreemplazable. Entonces ahora hay 10 artistas, pero los que quieren escuchar Marqués, quieren escuchar Marqués. Y los que quieren escuchar Fausto Miño van a escuchar Fausto Miño. Si me cachas, ya tienes un valor. Que te hace diferenciarte. Y al final, yo nunca he peleado estratégicamente por eso. Solo he sido yo y eso le ha gustado a la gente. Ahora bien, ¿cómo es esta dinámica con tu manager? Porque en este caso en específico, es uno de los pocos que tu pareja es tu manager. ¿Cómo ha sido esa relación? Les voy a decir esto con total apertura de lo que yo conozco, ¿ya? La mayoría de artistas que tocamos mucho, tenemos un familiar de representante. ¿Por qué? Porque no hay managers especializados. Te digo, yo me he reunido con un montón de managers que vienen y te dicen, loco, ya estás pegando, qué bacán, he visto tus números, chévere, me parece interesante. Ok, mira, por un 30%, te habla del negocio que él va a ganar. Nunca te habla de una proyección, ni lo que él te va a proponer, ni que él te ofrece, nada. Entonces, claro, cuando estás nuevito, piensas que tener un manager es necesario y no es necesario. Ah, y otra cosa. La pelea de egos. El manager es más sobrado que el artista, loco. No en mi caso, ni en los casos de los familiares, porque las familias van a cuidar tu espalda.